Bueno, pues es difícil soñar una ciudad sin dar los pasos necesarios para ello. Estamos en un momento en el que Gema Igual y el resto del equipo que me acompañan estamos diseñando esa ciudad del futuro no para que sea un sueño sino para que sea una realidad. Pero si tuviese que decir a los santandarinos que cerrasen los ojos y les abriesen dentro de cuatro años cuando ya hayamos hecho todo el trabajo que estamos ofreciendo en esta campaña electoral sería una ciudad en la que estaríamos orgullosos de haber nacido en ella porque desde pequeño se protege a la familia y se protege a la infancia. Una ciudad en que los jóvenes tengan oportunidades de futuro y en eso estoy hablando de empleo y estoy hablando de vivienda porque en empleo puedan elegir libremente ir a otra ciudad para engordar el currículum, para coger experiencia o para adquirir conocimientos de idiomas pero tengan en Santander esa oportunidad de un primer trabajo porque damos una subvención de mil euros a las empresas que contraten jóvenes por el primer trabajo en donde tengan una vivienda asequible porque vamos a construir en la siguiente legislatura 500 viviendas de protección oficial que serán alquiler con opción a compra y que habrá un cupo para menores de 35 años en donde bien se quiera trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena ayudemos a desarrollar esa idea a los emprendedores porque también hay ayudas para conciliar la vida laboral y familiar para los autónomos y si son por cuenta ajena porque propiciaremos que haya empresas que se instalen en Santander porque deduciremos impuestos por primera vez cuando una empresa tenga un resultado negativo en el IAE tendrán una bonificación si tienen el resultado negativo para que esa empresa no tenga que decidir pagar impuestos o prescindir de un empleado sino que el ayuntamiento también arrimará el hombro para que tengamos bonificaciones a las empresas por incrementar plantilla y por todas las actuaciones que en el marco del pacto local por el empleo tengamos para que se consigan esos trabajos una ciudad en la que salgamos a la calle y sea fácil de andar por ella porque tenemos proyectos de movilidad sostenible en donde tengamos lugares de encuentro porque tenemos parques, porque tenemos zonas verdes de expansión en donde podamos ir a reunirnos a los centros cívicos donde se generan actividades y en donde rindamos tributo a nuestros mayores les cuidemos porque tienen un papel en la sociedad fundamental también con ese plan de atención al mayor en donde estemos pendientes de ellos en donde los que vivan solos les tutele el ayuntamiento y controle que están en perfecto estado y en donde si tienen que acabar que les cuiden en un centro de mayores pues también el ayuntamiento pueda propiciarlo y en una ciudad que cada vez sea más atractiva que seamos espejo de otras ciudades para que se puedan mirar en nosotros como ya ha pasado con el tema de innovación Santander es una referencia en Smart City que la sea también en cultura con todos los proyectos que tenemos porque cuando abran los ojos dentro de cuatro años tendremos el centro asociado al Reina Sofía con el archivo La Fuente Abierto y tendremos también la Fundación Santander y el barrio de la Florida totalmente construido y para que también venga inversión de fuera a nuestra ciudad y muchos turistas porque el turismo, el comercio y la cultura van muy unidos también a ser anfitriones de gente de fuera que sea una ciudad en la que estemos orgullosos de nacer, de trabajar, de vivir y de pasar nuestros últimos días y eso es mucho Santander y lo que debe de ser también es capital de Cantabria que seamos anfitriones de todos los cántabros que seamos pues esa referencia cultural que nos merecemos y hablo también a nivel nacional porque la apuesta que estamos haciendo por la cultura es imprescindible pero todo ello que lo hagamos con la ayuda y con la colaboración de los 172.000 santanderinos que son quienes hacen ciudad con el alcalde, con la alcaldesa y con el equipo de gobierno donde en Cantabria demos la oportunidad también a ser el escaparate de toda nuestra tradición de toda nuestra cultura llevamos también en el programa electoral que queremos recoger todas las manifestaciones culturales todo el folclore de Cantabria que ya lo venimos haciendo hace años el auditorium es una de las zonas donde es escaparate y donde muchos grupos de folclore regional nos decían es que ahora ya ha aparecido en el cartel del auditorium y eso para mí es una carta de presentación pues no solo eso queremos hacer esa jornada de los reinosanos en Cantabria que ya se ha venido haciendo pero no solo eso los de Laredo los de cualquier comarca de Cantabria que vengan a Santander y no solo al Palacio de Festivales a la Gala del Folclore a las calles que los santanderinos y los turistas se encuentren en la calle con el folclore regional porque debemos de dar a conocer nuestros orígenes nuestra cultura eso es tan importante y Santander puede ser una lanzadera para toda Cantabria para el folclore y la cultura de toda Cantabria y para que todo ello pase pues el día 28 vota pero desde luego esto es cuando abramos los ojos porque ahora estamos en campaña electoral eso es lo que Gema Igual y el equipo que llevo conmigo de gente maravillosa trabajadora y con muchísimo sentido común queremos hacer en la ciudad pero necesitamos un requisito que el domingo que el día 26 vayáis todos los santanderinos a votar y respetando todas las decisiones por supuesto os pido el voto para el Partido Popular y para Gema Igual esto es lo que queremos hacer con vosotros con todos los santanderinos y en este momento las cartas están encima de la mesa y hay dos opciones Gema Igual con todos los proyectos que hemos presentado y que os habrán llegado ya a vuestros oídos y un conglomerado de izquierdas porque sí necesitamos la ayuda y sí necesitamos la confianza y por eso os la pido os la pido con el atrevimiento de ofrecer mi persona de ofrecer el compromiso de trabajo y de ofrecer también la tenacidad de llevar adelante todos y cada uno los proyectos que os he venido anunciando en estos días ¡Gracias!